Segunda parte respondiendo a preguntas Te toca ¿Vos vas a contar tu experiencia de la infidelidad que te hicieron? Te hice una pareja Está peor contar Parece que no se puede contar De todas las que he vivido En realidad Yo que me acuerdo no he tenido ni una infidelidad ¿Vos vas a encontrar donde estás? ¿Te has dado cuenta de que esa persona estaba con alguien más? Nada, solo una vez que fui acá en el parque Suposamente lo íbamos a ver Y vi abrazando al bicho Yo dije amigo eso, nada más Pero se sintió feo por dentro Porque ese fue pareja antes No, te he hecho No era amigo Y ella me dijo un abrazo nada más Te contento La mía La mía es descubrir que la persona con quien estaba había dejado un abrazo a otra persona Había dejado un abrazo a una persona y creo que fue lo más Pero no hizo nada mal Sí, sí Normal O sea, lo que vos no le diste lo fue buscar a mi casa Exacto Yo necesitaba cariño Atención Gracias a Dios, no accedí a este mes Siento muy bien No, pero yo estoy bien Dije que los días antes Y después Así acabó la siguiente Pero no me puedes decir A ver ¿Te casarías por amor o por dinero? Buena pregunta, ahora no Por las dos cosas podemos decir Si hay por dinero, bueno Y si hay por amor también Afirmativo Afirmativo que Especifiquela Las dos cosas también Dice ¿Cuál fue tu experiencia más bonita en el amor? Eh Una experiencia más bonita en el amor ¡Fuera! Mi experiencia más bonita en el amor Creo que ahora es esta experiencia más bonita Fue Lo más bonito que ha habido con una persona y que no se te olvida Ya Bueno, lo más bonito prácticamente es cuando tienes tu primera relación Que todo Todo Hasta el hambre te quita de él No No, la quita porque no Pero Vivís Normalmente solo mensajeando Una llamadita Estás ahí muy feliz Depende de esa persona De esa persona De esa persona Tu sonríes Cuando te dicen Mira tengo casa sola Es muy bonito Y pues Así No Pero lo más bonito que ha vivido es diferente a todas las relaciones A eso Ah No Bueno Alguna salida Ah Como una salida Ajá Eso no fue una vez que una bicha me invitó a comer Bien bonito Me sentí Bien bonito Me sentí Pero fíjate que yo soy sincera Esa vez yo le dije a ella No, esto no tengo dinero Me dijo No, no, no hay problema Me dijo ella Y fuimos a comer y ella me invitó Y yo me sentí algo así a todo mostrado Pero Ya no me evitaban comer a ustedes Sí Sí Yo casi no gasto cuando Cuando estoy en relación Sí Sí Declaro que es el tacaño aquí De todo Ay no Qué rosa Es que no entiendo Una mujer que puede invitar a comer Lo más bonito que yo he vivido en una relación Creo que han sido A experimentar cosas que nunca había experimentado Uy 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 No, me refiero como Después de la adrenalina Por eso que te estoy enviando No, me refiero a la adrenalina A mí me gustan mucho las escuras Ya ver a la adrenalina En el trapecio Hay cosas que no saben Este Después de la adrenalina Eso me refiero a la adrenalina Eso me refiero en el momento ¿Cómo vas a hacer trapecio? No, si te ilusionaría No, eso cualquiera hace No, pero eso cualquiera hace Pero quiero otra Pero quiero la última experiencia Y el otro Es una pregunta que me estoy alterando Dice ¿Cuántos hijos desea en un futuro 1,2,3 más con 2 digo yo yo 5 5 hijas y estamos hablando que ves imagínate le vas a dar luces a voladas no yo no quiero decir corro con 2 la pobreza no da para que opinas de la tecnología actual yo pienso que que está bien si es la tecnología que está bien solo que las personas no saben utilizarla bien excelente ha mejorado muchos aspectos de la vida pero a la misma vez ha como a vivimos en un mundo más abierto ajá ha promovido mucho la te voy a dejar que opinas que opinas de las chicas como se visten hoy en día que hermosa jajaja opinas sinceramente es que mire como hombre uno puede pensar de diferentes formas hay hombres que piensan de forma morbosa y otros como belleza como ver a alguien y decir que bonito se ve como se viste en verdad la belleza que tiene no pensarlo de una forma morbosa verlo así porque yo soy una de las personas que me gusta cuando veo que pasa a alguien ya me ha pasado que cuando estamos con ustedes comienza o sea y a decirle cosas eso se ve los hombres pero cuando usted mira a una mujer como de muy corto es que el punto de la pregunta es esta que piensan del vestuario de hoy en día porque la mayoría de mujeres de latina voy a decir latina porque la experiencia que tuve es que nos vestimos más escotadas más destapadas cubiertas pues ahí como lo ves vos desde tu punto de vista como hombre y sinceramente yo lo veo bien se ve normal o sea no no puedo no puede alguien restringirle no presumas tu belleza porque si tiene sus atributos y quiere presumir o mujeres un grupo de mujeres todo el tiempo vestidas con vestuarios con vestuarios bastante cubiertos del cuerpo para ustedes fuera raro o normal normal porque acostumbrados y también nosotros solo tenemos ojos para nuestros novios para nuestros novios no estamos viendo a alguien más y alguien te pregunta esta mujer se va a fumar dice que cosas tienes que cumplir a ley algo que ustedes tienen que cumplir y no se van a morir sin antes cumplir ya vas vos con tus ojos es lo que quisiera hacer ustedes no se no se pues si de música tocamos todas salirme del karma salirme del karma jajajaja ese me salió peor que alguna no 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 si quieres lo mando ya no lo pilla una cosa que quiero hacer por ella es ir a correr a jabalí a correr a jabalí la carrera de autos y el suyo el mío es algo que tengo que hacer por ley que no quiero morir en esta vida sin antes hacerlo creo que un paracaídas desde un avión ya desde lo más alto venir de paracaídas esto es lo más no le da vértigo no le da vértigo no le da vértigo me da miedo pero miedo que a uno le guste es bastante energética en ese aspecto vamos con la siguiente a ver aquí falta un momento ya casi termina el video tipos de carros que te llaman la atención tipos de carros rápido pues prácticamente bueno de aquí de aquí vamos a hablar un andasímico y un for vamos con la otra que dice te casarías con un seguidor un seguidora si árabe, mexicano o gringo 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 árabe delicioso fruta favorita como llama el zapote mango y sandía comida favorita el caviar ¿es probado con queso? carne bañada en oro ¿es probado con queso? ¿es probado con queso? bebida favorita bebida favorita el licuado de zapote la coca y la micelada oye calma es cierto que yo casi no tomo coca pero a las cabales a mi me encanta pero es otra coca ya deporte favorito deporte favorito el básquet y el fútbol yo ninguno tengo pero me hubiera gustado aprender el karate golosinas golosinas favoritas golosinas si no tengo no como mucho las golosinas los míos creo que tampoco no tengo mucho cantante favorito cantante o cantante como sea cantante aplica para las dos personas quiero ver cantantes bueno puede ser de género nada más chayamba el reditón electrónica bueno de todos los amigos llegó a convertirse en mi favorito a mi tía chayamba películas favoritas Jack Sparrow soy fanática de Jack Sparrow los piratas de Jack Sparrow o Johnny Depp ahora Johnny Depp lo vamos a mencionar porque todas las películas que ha hecho casi me gustan si si están buenas todas las películas yo de los Pinky Binders ah una serie también la nava que ha salido la de Jeff Dahmer te la recuerdo a que horas te duermes? prácticamente me estoy durando a las 10 horas a las 8 ya estoy acostado piensas renunciar al canal algún día me tocó ya lo ha aplicado piensas bueno esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado nos vemos la próxima no olvides acompañarnos suscribirse y activar la campanita de notificaciones así que saludos me ha parecido un tío no 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 no